Hola papito, hola, sácate a la chingada pendejo, hijos de su pinche madre, van a valer madre, quítate tú, quítate y a ver si me la pelan pendejos, están mis pistopeta A ver, a ver, vení, vení, bonitos, vení, bonitos, aquí viene Robocop chingón, sáquense a la chingada, sáquense a la chingada, apúntale bien, pero dale, pero dale, oh que rico, doble kill, oh que rico, oh si, triple Dale, corre, niga, vamos, 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 corre, niga, corre, niga, vamos, me piden al Robocop feo este, vamos, vamos Pinche Terminator no dispara, pero me han animado, buen pedo, buen pedo, aquí siempre hay alguien más empezando, ya murió uno, pinche speeders, pinche speeders noobs, granadini para el argentini Entraela, entraela, oh que rico, oh, como el pinche vergaña, una, doble, 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 triple, oh, me quito la triple, pinche puto, me quito la triple Vamos, vamos, ay puta madre, me asustaste, vamos a ver, vamos a ver, pinche con este güey, acá sí ganamos, vamos, 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 vamos Ay que pinche Robocop camper culero, vamos, 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 ve el camper, ve el camper, sáquense a la chingada, sáquense a la chingada, todos Aquí vienen, que, 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 entraela, entraela, tengo pa' todos, tengo pa' tu puta madre